Estando muy pendientes de todas las actividades que están aconteciendo después de esa procesión y después al himno que iremos a ver, pero antes vamos a ver la juventud de Briviesca porque se humanajea a dos personas, esta vez muy importantes. Tenemos a Alejandro Quecedo, muy buenos días, y a David Carranza, buenos días, chicos. ¿Cómo estáis viviendo las fiestas antes de todo, antes de entrar en materia? Bueno, pues intensas y sobre todo divirtiéndonos y disfrutando de ellas. ¿Y todo lo que os queda todavía? ¿Os quedan muchísimas cosas? Todavía queda. ¿Habéis dormido? Sí, un poco. Somos chicos responsables, por lo menos. Hombre, claro, sabían que ahí venía la tele y venga, hoy no la liamos. Hasta las 10, hasta la... No vamos a decir otra, ¿no? Supongo que David menos. Porque David al ser más deportista, de élite... Bueno, se cuida más. Se cuida, pero bueno. Estos días no. Siempre hay que tener un poco de libertad. Un descansito. Hay que tomarse un descansito. Ustedes dirán, ¿y a estos chicos por qué se les homanajea siendo tan jóvenes? Bueno, pues Alejandro tiene 17 años, es un jovencísimo, insultantemente joven diría yo, que lleva por bandera estar concienciado y convencido de que la lucha juvenil puede cambiar las cosas. Además, él es presidente, con 17 años, presidente de la Junta Juvenil de la SEO. Verlife, que es, vamos a decir, que es una grandísima asociación, ONG, como quieran llamar ustedes, tipo, podríamos decir algo que se conozca más, Greenpeace, una de estas plataformas tan importantes, ¿no? 17 años convencido total. He leído por ahí que has dicho una frase que dice, no solo debe hacer ruido el joven en las calles, sino proponer soluciones desde las aulas. Y aquí entra en materia el por qué te están dando este homenaje, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, nosotros creemos que es muy importante que desde las aulas se intente concienciar sobre el cambio climático, porque lo que estamos viendo es que a raíz de todos los movimientos que han surgido, por ejemplo, Fridays for Future, la mayor parte de la gente que va allí a las manifestaciones, gente joven, no sale concienciada del colegio ni del instituto, sino que es a través de otros medios, por ejemplo, de las redes sociales, y creemos que hay que cambiar el mensaje que se está dando desde las escuelas para que podamos tener una mayor concienciación y hacer una lucha mucho más efectiva. ¿Qué proyectos has hecho? ¿Qué iniciativas has tenido? Bueno, hemos tenido varias iniciativas. Quizás una de las que más orgullosos nos sintamos sea la de haber diseñado una red de becas que va a tener una segunda convocatoria ahora en septiembre, en noviembre saldrá la segunda convocatoria, y son diferentes proyectos que presentan los alumnos coordinados por un profesor y tienen una dotación económica para que se puedan llevar a cabo. ¿Sabes ahora, Beatriz, que el presidente del gobierno de Funciones está teniendo muchísimas reuniones con muchísimos colectivos? Entre ellos, Alejandro. ¿Qué tal esa reunión con Pedro Sánchez? Bueno, la verdad que para mí mejor es lo que me esperaba. Yo cuando fui pensaba, bueno, pues para la foto y ya está. Y estuvimos tres horas y veinte minutos reunidos, fue una reunión bastante larga, y salimos con el compromiso de que íbamos a tener una segunda convocatoria en septiembre, así que muy contentos con eso. Bueno, en esas reuniones, Alejandro, uno lleva todo escrito, preparado, no hay guión, puede hablar del que sea, sí que hay guión, tenéis una pregunta que hacer. Bueno, la verdad que no teníamos ni idea de cómo se iba a desarrollar la reunión, y lo que hicimos fue primero hacer una ronda por cada asociación, teníamos una primera intervención, y después un debate entre todas las partes. Bueno, no sé. Voy a hablar con Pedro Sánchez. ¿No sería el día que llego tarde al rey? No, no después de ella. No, menos mal, menos mal. David, estamos contigo. También es importante porque es el nuevo éxito del atletismo burgalés, del equipo Ibercaja Capiscol, que además acaba de, hace nada, unas semanas, se ha proclamado campeón nacional del 800 metros, bajando además el crono en 1'50'18', que creo que no se bajaba desde 1983. Sí, bueno, la verdad es que hice un récord del campeonato, y bueno, muy orgulloso de mí. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, pues, desde que empecé. Yo empecé a correr a los cuatro años, en las carreras de los pueblos y así, y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, pues, mi padre me iba llevando a las carreras, y hasta que decidí, pues, el atletismo. ¿Quién le iba a decir a ese niño de cuatro años que iba a llegar a donde está ahora? Sí, bueno, al fin y al cabo, cada persona tiene un deporte, o algo como Alejandro, y bueno, cada uno tiene su cosa. Vamos ahora también, vamos a ir intercalando las preguntas, ¿no?, de uno a otro, porque Alejandro, en esa reunión creo que insististe un poquito en actualizar los temarios escolares para fomentar ese compromiso con los más jóvenes, ¿no?, con la naturaleza, por supuesto. ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo se explica? Bueno, en la reunión sí que pedimos bastantes cosas. Sí que es cierto que igual el mensaje que más caló fue precisamente el de revisar todos los temarios y el intentar hacer una concienciación mucho más efectiva, porque era la persona más joven de la reunión, entonces sí que intentaron tirar más por ese lado. Pero también hablamos de muchísimas cosas, por ejemplo, se sacó el tema de que luchar contra el cambio climático no es solamente luchar contra el cambio climático, sino que a la vez podemos solucionar muchos otros problemas, como por ejemplo el caso de la desplazación rural. Si protegemos, un ejemplo... Uy, uy, te estás metiendo ahí en un tema... Bueno, vale, pues animos. No, 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 encantado, encantado, todo lo contrario. Me refiero que es un tema muy complicado, que yo creo que... Pero, por ejemplo, de lo que se trataba de hablar también, hemos visto que protegiendo espacios naturales con un valor de biodiversidad bastante más elevado, por ejemplo, se ha visto en parques nacionales como Doñana, en parques nacionales como Monfragüe, lo que se consigue es que muchos de esos pueblos que están condenados al fracaso puedan revitalizarse gracias a todo el turismo que generan. Correcto. ¿Y los pueblos que no tienen un Doñana al lado? Bueno, eso también es lo que estamos intentando poner en valor, ¿no? Todo el mundo conoce Doñana, siempre hemos visto en la televisión grandes reservas, como por ejemplo los Picos de Europa, Ordes del Monte Perdido, pero siempre tenemos grandes joyas naturales, por ejemplo, aquí estamos muy cerca de los Montes Subarenes, no se les da tanta importancia y nos encontramos ante el segundo espacio protegido con mayor biodiversidad botánica de toda Europa. ¿En qué consisten esas becas, Eduardo de Juana? ¿Qué habéis creado en el instituto? ¿En este instituto de aquel lado? Bueno, no, no se crearon aquí. ¿No en este? No, las becas las hemos creado desde la Junta Juvenil y entre todos los institutos que se presentaron para solicitar la beca, bueno, tuvieron la suerte el Instituto de Bruyesta de conseguir una y ellos en concreto lo que hicieron fue un proyecto de control biológico de plagas bastante relacionado con el entorno. En vez de utilizar todo el tema de pesticidas, que al final son dañinas para el medio ambiente, pero también para nosotros, que somos los que ingerimos los alimentos, intentar desarrollar mediante cajas nidos o sender lindes que diferentes aves rapaces o pequeños depredadores puedan criar y de forma natural depredar el topillo y otras plagas. Vamos con David. ¡Opa! David, cuéntanos un poquito tu día a día, ¿cómo se entrena un atleta? Bueno, al final todo es una rutina, pues vas a la escuela y vas a entrenar y a estudiar y así todo el día. Es una rutina diaria y que hay que acostumbrarse. ¿Cómo compaginas los entrenamientos, el deporte con tu vida familiar, estudios? Bueno, la verdad es que lo compagino bien, solo que hay lo bueno que las personas que tengo alrededor, la familia, los amigos, están ayudándome siempre y eso es al final lo que te lleva a más. Cuéntanos, ¿cómo fue esa carrera de 1'50? Bueno, al final... ¿De los 800? Todo no se espera, porque una carrera de un minuto o dos minutos puede pasar mil cosas. Pero bueno... ¿Cómo fue? La verdad es que no estaba muy convencido de mí mismo, porque había un rival muy fuerte, que tenía igual marca que yo, pero bueno, se dio bien. ¡Hombre, atacaste bien! Sí, ataqué el último 200 metros y ya... ¿Eso de bajar una marca que desde 1983 nadie la había bajado con tu edad, ¿eso hace ilusionarte para el futuro de tu carrera? Bueno, no, ahora mismo no estoy muy enfocado en eso, pero bueno... ¿Cómo que no? Me alegra. Campeón de España de 800, bajas 20 y pico años sin bajarse en una... Es para ilusionarse, ¿eh? Bueno, no, no mucho. Vamos, vamos, esta es de tu subidad. Bueno... ¿Los estudios? Los estudios, bien. ¿Cómo van? Bastante bien. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Bueno, el siguiente objetivo es en febrero el Campeonato de España de pista cubierta, que habrá que probar nuevas pruebas y a ver qué tal. ¿Piensas en irte a Madrid, a Barcelona, a Valencia? Bueno, a mí me gustaría irme a Madrid, al Centro de Alto Rendimiento, porque ahí te especializan más y pues tiene el mejor grupo de entrenamiento, puesto que aquí en Bribesca entreno solo con mi entrenador, ahí en el polígono y pues no es muy... no es muy chulo. Los Juegos se quedan muy cerquita este año, ¿no? El año que viene. ¿A los siguientes? Bueno, todavía son muy pequeños, yo creo que para unos Juegos Olímpicos, pero bueno... Hombre, con 21 son los siguientes. No estos, los de después, ¿no? Sí, pero bueno, nunca se sabe, porque al fin y al cabo, un chaval que es bueno, si sigue adelante puede llegar a conseguir. ¿Cuál es tu sueño, ganar un mundial o el de todos, que es ganar en los Juegos Olímpicos? Bueno, el sueño de todos, yo creo, a toda atleta es ir a los Juegos Olímpicos, que ya con eso, ya yo solo me quedo con eso. Pero bueno, como he dicho antes, somos pequeños y al final, paso a paso, poco a poco, que es lo importante. Bueno, hemos hablado un poco del futuro de Avistro y el de Alejandro. ¿Tú, a qué quieres dedicarte mayor? Bueno, yo estoy más bien caminado por las humanidades. La filosofía, la literatura y la historia son campos que me gustan mucho, pero aún no lo tengo claro. ¿Cómo son esas becas? ¿Son de 800 euros? ¿Es suficiente? Bueno, para pequeños proyectos, sobre todo los que se hacen en el Instituto, sí, porque normalmente son proyectos que se hacen solamente durante el año y en el tiempo que se elabora primero el dosier del proyecto y después en cómo se realiza el proyecto, tampoco hay tiempo para grandes. Sin embargo, sí que es cierto que al haber una continuidad de becas, pueden presentar el mismo proyecto o una continuación y pueden tener otros 800 euros. Para ir terminando, Alejandro, ¿cómo fue ese movimiento por el clima juvenil de hace unos meses? ¿Perdona? ¿Cómo fue el movimiento juvenil de hace unos meses contra ese cambio climático? Bueno, la verdad que fue algo bastante desparanzador el hecho de que por primera vez en tanto tiempo tanta gente joven salesse a la calle por protestar, pero esto tampoco nos tiene que decir bueno, ya hemos logrado lo que queríamos lograr, porque mucha gente de la que estaba ahí sí que es cierto que está consciente sobre el cambio climático, pero no implementa lo que ellos demandan en su día a día y tenemos que hacer a la gente consciente de que somos parte de la solución, pero también somos parte del problema. ¿Sirvió de algo? ¿Crees que sirve? ¿Que sirvió? Espero que sirva, porque si no lo hace, la verdad que el futuro no es muy esperanzador. ¿Y cómo puede ayudar a alguien como nosotros desde casa? Bueno, siempre podemos ayudar, siempre hemos hablado de lo típico de reciclar, intentar consumir con menos plástico, productos de kilómetro cero, hay una serie de medidas bastante simples de implementar que pueden hacer realmente la diferencia. Pues nada, ha sido un placer, primero que os homenajeen, que os lo merecéis, y segundo que os damos las gracias por acompañarnos hoy aquí en este programa especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno chicos, a disfrutar las fiestas, muchísimas gracias. ¡Mea! ¡Mea! ¡O te vamos! Entonces, marchamos, en dos minutitos volvemos, no os vayáis de ahí.